Música Pensé que esta noche iba a ser un caso normal Creí que era algo sencillo No sé por qué acepté esa investigación No sé por qué fui tan imprudente Esos ojos amarillos Esos ojos asesinos ¿Qué te pasa? Tranquilízate Iris, por favor Lo vi El monstruo, lo vi ¿Estás segura? Antes pensabas que esa bestia solo era un sueño Ya sé Pero no Esta vez lo vi Estaba ahí Acechándome No podía mover No te desmayaste No entiendo tu obsesión por esos cuentos Quería investigar esto en particular Necesito algo impactante que publicara en mi libro Tú sabes que no me ha ido nada bien desde el caso de los hombres Ya lo sé Iris Tu reputación ya no es la misma Me desesperé Quería limpiar mi nombre Y esta investigación era mi regreso ¿Y qué piensas hacer? Por lo pronto víscate Yo haré lo mismo Tienes que ir a la escuela y no quiero que llegues tarde Está bien Está bien Estaba bien asustada Ya gasté algo alterado esa noche al departamento Te pienso Fue real No con sueño Por favor no regreses a buscarlo No te preocupes No lo haré Solo hay algo que no concuerda con todo esto ¿Qué? La desaparición de personas en ese lugar Eso sí fue real Mejor espera que llegue Voy contigo Está bien Buscaré algunas cosas en la red Llegamos Al menos te ves puntual Adiós hermano Adiós Adiós hermano Adiós hermano ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí está, Licántropos, mejor conocido como hombres lobo. Son criaturas irracionales, salvajes y con apariencia mitad canina mitad humana. Su necesidad por alimento los hace cazadores. ¡No puedo ver! Aquí. El virus se transmite por medio de la sangre de un lobo a una víctima humana. El portador del virus solo puede cambiar en la fase lunar total, que dura entre 3 a 4 noches. ¿Será posible que la bestia haya sido un lobo y que me haya infectado? Voy a investigar qué fue lo que pasó. No. 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 Gracias por ver el video